Una tarta, una tetera, una cuchara y un cucharón Un ratón llano, 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 un ratón, un ratón, un don, un cuchillo, un pereón Soy un chaleón, azucarera, sabatidora y lo es pues chuchu Oye, oye, si veo este YouTube os gusto I know maybe it doesn't sound funny because you don't know the meaning So, this is a thing, it means like I am a cup, I am a teapot Oh, we have that song Do you? Yeah, I am a teapot, sore, and stout Okay, Kim, go up there Oh, we have another version Oh I am a cup, I am a teapot, I am a... I am a serving spoon I am a plate, I am a deep plate, a bowl, a bowl, I am a knife, and I am a fork I am a salt, when you put the salt, salt shaker, I am a sugar shaker, I am a batidora I am aんです, a juicy food Phil Oye, y si, eso acaba en video, es como si te mataron Okay I am a... Y la última es? I am a... I am a... WE CANberty One more Una, dos y tres, una, tres, una taza, una tercera, una cuchara y un cucharón, un plato, ya no, ya no, ya no, un plato, no, no, un cuchillo y yo y un tenedor, soy un salero, azucarero, la bandidora y la de tres.